No esperes en el auto, ella no va a regresar Las cosas se fueron dando con algo de fatalidad El mundo gira aparte, verás que no lo puedes frenar Tampoco estás en forma para cambiar la realidad Y eso no está tan mal, eso no está tan mal Vuelve a tu lugar, regresa, no lo cambiarás No estorbes más, no estorbes más Vuelve a tu lugar, recuerda, ya se borrará No esperes más, no esperes más No sigas en el auto, el aire puede sofocar Dos pensamientos arden, no puedes escapar La fiebre está de moda, será que no la quieres dejar Tampoco estás en forma para aguantarla mucho más Ella te va a olvidar, eso no está tan mal Vuelve a tu lugar, regresa, no lo cambiarás No estorbes más, no estorbes más Vuelve a tu lugar, recuerda, ya se borrará No esperes más, no esperes más No esperes más, igual noенного No esperes más, no esperes más No quieres escuchar, ni hacerte para atrás Porque te hace falta el amor, sé que te hace falta el amor No puedes aceptar, porque te hace falta la soledad Sé que te hace falta el amor, sé que te hace falta el amor No quieres escuchar, sé que te hace falta el amor Sé que te hace falta el amor, sé que te hace falta el amor Pero vuelve a tu lugar Reimpresa, vea, cambiarás tú, no estorbes más, no estorbes más Vuelve a tu lugar, recuerdo, ya se borrará, no esperes más, no esperes más Cuando sigas en el auto, que ya no va a regresar, las cosas se fueron dando, con algo de fatalidad Gracias por ver el video